Buenas noches, diputada, con tu permiso, presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Maestro Óscar Montes de Oca, fiscal general, un gusto tenerte aquí y escuchar que has hecho un puntual y preciso informe del trabajo que has estado realizando. Maestro Óscar Montes de Oca, mi pregunta y mi tema, escuché hace un momento que mencionaste el tema de la Fiscalía General con respecto al tema de la familia, de las diferentes situaciones que se han pervertido. La Fiscalía General como órgano autónomo, con fines de investigación de los delitos y desclarecimiento de los hechos, como bien tuvo a bien exponer, cuenta con 14 fiscalías especializadas. Entre ellas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. La función principal de esta Fiscalía es conocer las denuncias y querellas que se presentan por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en contra de las mujeres, por razón de género, discriminación, por razones de género, feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. La violencia familiar en tiempos de COVID muestran un alto índice debido al confinamiento que tuvieron que vivir las familias, específicamente mujeres al convivir en sus hogares con sus agresores por 24 horas al día, generaron ciertos grados de violencia. ¿Qué protocolos o manual de atención sigue la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Violencia Familiar, para la investigación y el desclarecimiento de los hechos cuando una mujer adolescente o niña llegan a la Fiscalía lesionadas tanto física como psicológicamente? Gracias. 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 Con su permiso, diputada. Bueno, temas de desaparición. Quiero decirle que seguimos todos los protocolos de búsqueda que la propia Comisión Nacional ha publicado y que son obligatorios para la Fiscalía. Hay muchas técnicas de búsqueda, lamentablemente aquí en el Estado, casi está cubierto por selva media, entonces esas búsquedas tienen que hacerse de manera terrestre, a pie. Eso implica un despliegue de personal y tenemos que sumarnos todos, incluso los colectivos nos están acompañando para la búsqueda, de acuerdo a información que se obtiene en las propias carpetas o al lugar donde última vez fue vista la víctima o de acuerdo a su posesionamiento por telefónico, en fin, son muchas las técnicas que tomamos en cuenta para realizar una búsqueda. Incluso a petición de los mismos colectivos, ellos nos dicen dónde tienen sospecha de que hay algo y nosotros vamos. De cuerpos y personas localizadas, no tengo la estadística, pero también se la comparto. Me decía del tema de violencia de género, bueno, pues nuestra actuación atiende a tratados internacionales, a la Constitución y a todo lo normativo en la materia. Y por supuesto que estamos trabajando todos los días en eso, en el contexto de la alerta de género. Mire, la alerta de género no es más que mecanismos de actuación, mecanismos de seguimiento y mecanismos de cumplimiento. Entonces, esa es nuestra ruta que seguimos principalmente para dirigir toda nuestra estrategia, la estrategia en materia de violencia de género. Entonces, ese es el documento que nos guía principalmente en todo este contexto normativo que le digo, la Constitución, las leyes, el Código Nacional, etcétera. Gracias. No sé si contesté a su respuesta.